Bueno Lucas, una jugada desafortunada que termina definiendo el partido ¿Cómo lo viviste y cómo lo procesaste vos? Sí, la verdad que me cansé de pescaba, se murió Ahí está lleno también en el vestuario, fue una jugada como decí vos No sé qué hacer pasar, pero bueno, nos vamos a amarlo porque también ganamos mucho Vivimos con otros puntos, nos damos una derrota, pero qué pasó ¿Qué te dijeron los chicos, tus compañeros en el vestuario luego de esa fatalidad? Porque Lanús estaba haciendo un buen partido en el segundo tiempo ¿Tuvo las mejores chances? Sí, sí, la verdad que tengo la más clara Creo que ellos tuvieron dos Una que remite Colasi, una que viene volviendo Ramírez me parece Nada, dijimos que tranquilo, que había hecho el partido bien Son cosas que pasan, que hasta lo mejor se equivocan Eso tampoco se lo pude de ellos, así que nada, conforme Y bueno, tuve que decir que el discurso, porque ahí lo he hecho un esfuerzo grande Y quedamos con los medios de una de acá La última de mi parte, sentiste una provocación en el final Algo que le reclamaron al árbol también, que se armó ahí como un revuelo en la mitad de la cancha Sí, sí, cuando termina, me pide la cancha pelota, me viene de gritar Vamos, y yo estaba con la revolución muy arriba Nada, me la agarré, me la agarré con él, te voy a pedir disculpas ahora públicamente Que no tiene nada que ver, pero bueno, son cosas del fútbol Me fui con él, soy muy cariante, se lo dije a Andrés Y nada, hoy fue más tranquilo, se lo digo que estoy equivocando Fue un partido de menor a mayor, porque sobre el final tuvieron varias chances para ayudarse algo más Sí, sí, como lo dije recién, tuvimos algo más para llegarnos Nos vamos con la cabeza baja, porque venimos a buscar tres puntos, era para uno Es el momento de dar rápidamente vuelta a la página y pensar en el próximo partido, ¿no? Ya mañana pensamos en lo que es Newell, así que nada, en nuestra casa hacemos vueltas fuertes Y me voy a buscar tres puntos Gracias Lucas